yo lo que quiero aclarar a los peñis y a todos los que están mirando que realmente lo que ha salido es una traición porque nosotros fuimos a acompañar a la abuela para entregar un folio que entregaba a su nieta y realmente ahí lo tomaron la foto y lo traicionaron con esa foto bueno ahora lo que yo digo que yo de los 14 años quedando con el pueblo mapuche fui 6 años huarquen de la comunidad de Neuenco y este jamás la vida pensaría traicionar a mi pueblo y a mi comunidad porque realmente eso es una traición y muchas veces caemos en ese error porque piensa que nosotros estamos a favor de la minería nosotros estamos en contra de la minería que lo sepa bien el gobierno nacional provincial y porque realmente y local que nosotros venimos trabajando en contra de la minería y a favor del agua porque cuando se cuando se termine el agua ahí van a ver la consecuencia que trae la minería porque no dicen lo que está pasando en catamarca en san juan en la rioja porque no van a trabajar allá los empresarios mineros porque esa cosa que quieren traer acá la minería realmente no lo hacen en otros lugares lo hacen porque realmente dicen que nosotros acá tenemos toda la riqueza y ahora nos vienen sacar lo último que tenemos eso es una es una una agresión a todo el pueblo mapuche es una agresión hacia a nuestro peña nuestra nuestra mapu es saquear a nuestra mapu nosotros lo han elegido acá en el pueblo mapuche para poder trabajar nosotros trabajamos trabajando en defensa del territorio en defensa del medio ambiente y no estamos traicionando a nuestro peña que lo han elegido eso que esa foto fue tomado en otro lugar fue tomado para un acto cuando fuimos entrar a una escuela una una bandera para la escuela junto con la abuela y bueno que le quede clarito que realmente no vamos a aflojarle porque realmente estos son una agresión hacia nuestro a nuestro a nuestro a nuestro peña a nosotros lo están agrediendo con eso para decir que nosotros somos este vendidos y nosotros no somos vendidos no estamos vendiendo la la en la tierra no estamos vendiendo nuestros peines que le quede bien clarito nosotros estamos para defender a la tierra estamos para trabajar a favor de los peines estamos trabajando a favor de todos los peines cuando yo me entero el sábado que llegamos acá y que salió esa esa noticia realmente para mí fue un dolor porque realmente realmente es un motivo muy difícil para trabajar pero ahora tengo fuerza porque realmente hay que hay peines que me ayudan bueno peines pero que ya no